Los ingredientes para estos deliciosos panquecitos, mantecadas, cupcakes de elote son los siguientes. Aquí te los voy a ir nombrando, pero recuerda que te los dejo por escrito en la cajita de información que la puedes localizar por debajo del título de este video. Así que aquí te va. Comenzaremos obviamente con el elote. Aquí tengo elote. Yo estoy utilizando una combinación de elote de lata, que viene siendo este. Estoy utilizando la mitad, dos tazas y dos tazas, que es aproximadamente 250 gramos de elote enlatado. Y también por aquí tengo elote que pues le rebané los granitos de elote y estoy utilizando aproximadamente también dos tazas. En total necesitamos cuatro tazas de elote, así que aquí lo tenemos. Necesitaremos cuatro huevos. Endulzaremos con leche condensada. Aquí tengo una cucharada de vainilla. Necesitaremos una barrita de mantequilla. Esta es con sal. Puedes utilizar sin sal, con sal, la que tengas en casita. Y vamos a llevar a derretir esta barra de mantequilla, que es de 4 onzas o 113 gramos. Y una cucharada de royal, rexal o polvo para hornear, como lo conozcas. Eso será todo. Ahora, súper facilísimo lo que estaremos haciendo. Aquí tengo mi vaso de la licuadora. Vamos a estar simplemente agregando todos nuestros ingredientes. Como les había comentado anteriormente, íbamos a llevar a derretir la mantequilla. Yo la he puesto aproximadamente unos 25 segundos en el microondas, hasta que ya la tenemos de esta manera. Así que vamos a agregar nuestro elote. Pero primero tenemos que agregar lo más líquido. Así que agregaremos el huevo. Podrían endulzar con azúcar si gustan también, pero tiene un sabor más rico. Obviamente con la leche condensada. Así que como ustedes gusten, y si nada más le quieren agregar la mitad, también lo pueden hacer. Yo voy a agregar todo, toda la lata. Agregamos la mantequilla. Y como pueden ver aquí, pueden ver que aquí tengo elote blanco y el elote de lata. Así que una combinación estoy haciendo, pero obviamente ustedes pueden agregar, si gustan, puro elote de lata. O si tienen ahí en casita elote fresco, pues también. O pueden hacerle así como yo, que estoy agregando la mitad y la mitad. Así que vamos a agregar ahora, por último, el polvo para hornear. Vamos a llevar a licuar perfectamente. Aproximadamente unos 40 segundos. Estaré agregando la preparación en estos moldecitos que ven aquí. Estos los compré en internet. Yo les dejo el enlace en la cajita de información. Pero recuerden que ustedes pueden prepararlos en el molde de cupcakes. O también los podrían hacer en un molde grande. Como ustedes quieran. Yo los voy a estar haciendo así, de esta forma, individuales. Que son perfectos como para la venta, etc. Así que vamos a agregar nuestra preparación dentro de estos moldecitos. Lo que yo estoy haciendo es que estoy poniendo los moldecitos aquí en esta charolita. Para ayudarme al momento de llevar al horno. Pero ustedes acomódense en casita. Yo los voy a estar esprayando con este aceite en aerosol. Me gusta mucho para que no se vaya a pegar. Pero ustedes pueden engrasar con mantequilla, etc. Así que así voy a engrasar cada moldecito. Y ahorita les agregamos la preparación. Una vez que ya los engrasamos perfectamente bien. Entonces vamos a agregar la preparación. Yo aquí ya la tengo. Así que vamos a agregar uno por uno. Ustedes podrían ponerle incluso un poquito de cajeta si gustan. Estos moldecitos tradicionalmente son como para flanes individuales. Pero a mí me gustaron para preparar estos panecitos de elote. Y de esta forma también los podemos vender. Así que los voy a llenar aproximadamente tres cuartos. De esta forma. Y ahorita regreso. Aquí ya terminé de agregar la preparación. Y como pueden ver me salieron un total de 15. Así que ahora sí vamos a meterlos en el horno. Que debe de estar ya precalentado. Recuerda que si no tienen horno también lo pueden hacer en la estufa. Y bueno pues aquí ya es al otro día. Yo los dejé reposar toda la noche. Este, algunos ya les he puesto la tapita que vienen con estos moldecitos. Y ya los podríamos por decir vender de esta forma. Yo lo que voy a estar haciendo es que algunos los voy a estar poniendo aquí. Y ahorita les enseño. Ustedes pueden dejarlos ya así, simplemente así. O los podrían decorar. Algunos los voy a estar decorando con un poco de dulce de leche. Que viene siendo pues como cajeta. Vamos a poner un poco así. Tengo un poquito de nuez. Así que agregaría un poquito de esta forma. Y así lo podríamos ya vender de esta forma. Lo taparíamos. Y ya podemos ofrecerlo de esta forma. Así que aquí están estas opciones. O también podríamos hacer lo siguiente. Que a mí esta es la forma que a mí más me gusta. Miren aquí tengo un poquito de azúcar glas. Y le podríamos agregar un poquitito. De esta forma. Y también los podemos ofrecer de esta forma. Así ya. Ok. Entonces así voy a dejar algunos. Y otros los voy a desmoldar para que ustedes puedan ver. Ok. Este lo voy a estar desmoldando. Podríamos poner por decir alguna blonda. Así pequeñita. Podríamos poner alguna de estas que se ven muy padres. Ok. O también están los capacillos. Ok. Así que voy a estar utilizando estas tres. Y los voy a estar poniendo en uno de estos. Ok. Así que. Por ejemplo este. Miren. Lo podemos poner de esta forma. Y como les comenté. Podrían ponerle un poco de dulce de leche. O lo que ustedes gusten ponerle. Ok. Y lo acompañamos con un tenedor. Y así de esta forma. Ya los podríamos poner a la venta. ¿Verdad? Es solamente una opción. Ustedes ya deciden como ustedes quieren venderlos. Así que así voy a continuar y ahorita les enseño. ¿Sale? Así quedan estos deliciosos panecitos, panquecitos, cupcakes de elote. Como tú los quieras llamar. Mi favorito fue este de el capacillo. Siento que se ve más apetecible así. Pero recuerden que ustedes los pueden ofrecer en cualquier presentación. O incluso también podrían preparar uno grande. Así que aquí les dejo esta idea. Y nos vemos en el próximo video. Agradezco muchísimo el tiempo que comparten conmigo. Ya que es lo más valioso que tenemos el tiempo. Así que muchísimas gracias por compartir un poquitito conmigo. Nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga con muchísima, muchísima salud en especial. Recuerden cuidarse muchísimo. Sonrían. Y besotes para ustedes. Gracias por compartir en sus redes sociales. Y recuerda que me puedes seguir a través de Facebook y YouTube. Búsquenme como Nena Postres. Nos vemos por allá. Adiós. ¡Gracias!